Una tumba y un bongo están formando este tremendo guaguampo Una tumba y un bongo están formando este tremendo guaguampo Una tumba bien tocada provoca emoción, causa los cueros, grata sensación Un bongo cuando repica ahí se escucha su cantar, esta tamborera sabrosa, sabrosa para bailar Una tumba y un bongo Una tumba, una tumba, una tumba y un bongo se unieron para formar un rumbo Una tumba y un bongo, esa es la clave para el sonero Tumba que tumba, que tumba, que tumba tango Una tumba y un bongo Una tumba para guarachar, un bongo para que goce el bailador que va a rumbear Una tumba y un bongo Ya llegó un nue, podía negra que me has guardado Ya llegó un nue, podía negra que me has guardado Nunca yo te he olvidado, lo juro vida mía Nunca yo te he olvidado, lo juro vida mía Por eso le canto a mi morena, tiene sabor a primavera Por eso le canto a mi morena, tiene sabor a primavera El 22 de marzo, entra la primavera El 22 de marzo, entra la primavera Entra alegría, mi tierra, yo adoraré este canto Entra alegría, mi tierra, yo adoraré este canto Por eso le canto a mi morena, tiene sabor a primavera Por eso le canto a mi morena, tiene sabor a primavera La que me quiera querer, tiene que saber primero Que yo soy muy parranguero, gaitero y de gran beber La que me quiera querer, tiene que saber primero Que yo soy muy parrandero, gaitero y de gran beber Pero que yo te traigo aquí mamá La otra tamborilera Pa' que la bailes conmigo Igual que con la primera Y así que yo pasemos una noche buena Y la gente que es parrandera Pa' que la baile, pa' que la goce Mi gente lo verá Baile, goce donde quiera ¡Ay, na' más! Me gusta la mujer flaca Pues la puedo dominar Porque si quiere pelear La elevo como petaca Me gusta la mujer flaca Pues la puedo dominar Porque si quiere pelear La elevo como petaca Que yo te traigo aquí La otra tamborilera Con esta noche fiestera Igual que con la primera Para formar la gozadera Para formar la gozadera Ven, ven La gente que es parrandera Botan, botan, bonera Baile, goce donde quiera Con mucho gusto Con mucho gusto yo traigo para ti Este golpe galleguito Que con cariño yo te lo prometí A ti linda Consuelito Con mucho gusto yo traigo para ti Este golpe galleguito Que con cariño yo te lo prometí A ti linda Consuelito Y formaremos la parranda En casa de Yolanda Sí, pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito Es para Consuelito La reina de mi querer Y pasaremos la parranda En casa de Yolanda Sí, pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito Es para Consuelito La reina de mi querer Buena pa' gozad Buena pa' gozad Muévete Ay, na' más Buena pa' gozad Muévete Ay, yo quiero bailar Contigo Linda Consuelito Y pasar la noche Juntitos Así na' más Linda Consuelito Ay, que mira, mira Que bien apretadito Linda Consuelito Y formaremos la parranda En casa de Yolanda Sí, pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito Es para Consuelito La reina de mi querer Buena pa'lante Sigo atrás Buena pa'lante Sigo atrás Ya viene caminando el negrito Y los muchachos le gritan Sigo atrás La reina La rueda bien el golpe de cueros, que no podrán igualarlo, Macario bailaba, bailaba, con José Manuel. Yo te dije que Macario, Macario bailando volaba, gozaba muy bien, con el gran coquibaco a todo el mundo gozaba, con José Manuel. Macario, 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 Macario se ve muy bien, gozaba muy bien. Y Macario si tiene sabor, y Macario mueve la mente, pues Macario se agita la gente, Macario le pone el sol. Y Macario si tiene sabor, y Macario mueve la mente, pues Macario se agita la gente, Macario le pone el sol. Y dice, todo el mundo a bailar con el gran coquibaco a todo el mundo, gracias neguito por la invitación, que viva Maracaibo, Denis Morírez, el hijo de ahorita, bailado. Como te decía Macario, como gozaba, bailaba, bailaba toda la noche, hasta por la madrugada, le pone el sol. Y ahora te digo una cosa sabrosa, ponte a bailar conmigo rosa, y con el banco que iba a coja, Macario se ve muy bien, gozaba.